11 11 11 11 11 11 11 11 11 mi nombre es John Levi esto es Político buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que estés mi nombre es John Levi comunicador analista político y en esta ocasión vamos relato un poquito aquí quiero hablarte de un mal que está sucediendo en República Dominicana y que no sabemos señores hasta dónde esto va a parar y son los feminicidios señores algo que consterna bastante y más a mí que soy una persona que fui criado por mujeres mi papá se fue de mi país de República Dominicana hacia Puerto Rico cuando yo era muy pequeño y básicamente mi figura padre y madre fue mi mamá mi madre mi tía no me gusta decir madrastra porque no sé por qué me pesa decir madrastra mi mamá mi tía que me crió y mi madre biológica mis y mis hermanas me criaron entonces yo soy muy aunque soy muy de derecha aunque soy muy conservador imagínate estoy a favor de soy pro vida estoy en contra de las tres causales pero ya es otro tema me crié con un fuerte código moral y uno de los fuertes códigos morales que yo tengo es que las mujeres no se maltratan señores usted si no puede estar con una persona si usted entiende que se acabó el amor si ella no lo quiere búsquese otra mujer pero imagínese vamos a desarrollar este tema y espero que en la caja de comentarios tú me des tu parecer lo que tú entiendes de este tema y hasta me digas cómo podemos frenar esto porque cada día más se registra más asesinatos en República Dominicana de mujeres sin defensas porque nunca podemos comparar la fuerza de una mujer con la de un hombre así que antes de comenzar te voy a pedir por favor y esto se lo pido muy de favor tengo una meta para este mes de conseguir mil seguidores adicionales así que te voy a pedir por favor que compartas este contenido le des like lo lo comentes y ayudes a este canal a crecer mi idea mi idea este canal no se trata tanto de mí mi idea de crear este canal es para para que la gente pueda denunciar para dar a conocer las noticias reales señores este un programa que yo lo hago 100% de la información que me llega la que yo puedo comprobar que en redes sociales a mí nadie me paga por esto yo lo hago simplemente como se dice por la molar arte estudia comunicación estudia publicidad me encanta y lo que quiero simplemente que ser como ese contacto entre el público las noticias y la gente pero que pase directo bueno miren fernando voz de hacer nacionalidad canadiense de rato y asesino a decir de torres berroa torres berroa señores en un hecho abominante en república dominicana san pedro más colisimo no me equivoco y lamentablemente la asesinó señores la estranguló te voy a presentar un vídeo a continuación está censurado por tú sabes youtube se pone ñoño y de todos modos de canal lo ven jovencitos y no me gustaría que los niños vieran esto pero velo para ilustrar más o menos como le encontraron a ellos las versiones que se recogen es que la ocisa hoy lamentablemente la señorita deciré fue sacada punta de pistola de su casa por su matador quien aún está vivo señores él no tuvo la gallardía de dar de salir de esa miserable vida de él ese ciudadano canadiense no él anda por ahí vivo aún porque muchos tienen la gallardía de que después que hacen ese s s s esa animalada por lo menos este es tan cobarde que si tiene los pantalones o no diría yo pantalones no sé qué decir para matar esta joven esta mujer y no y no le hace un favor a la humanidad y no le hace un tiro dios perdóname no él sigue por ahí vivo perdón que pero que estos temas me emocionan demasiado esta falleció señores por asfixia encontraron su vehículo lo que lamentamos es que ella ya estaba separada de este hombre era su ex por eso fue a punta de pistola a buscarla otra cosa que quiere aún más es que este no era secreto que él tenía estas intenciones él llamó a su madre a la madre de ella y confesó lo que él pretendía que prendía matar pretendía matarla y otra cosa es que ella ya había puesto señores que eso es recurrente como el vídeo que vimos al principio las mujeres van al ministerio público van a la fiscalía y ponen las querellas señores y en muchos casos a esa misma persona le dan la carta de orden de alejamiento para que se lo dé a su que ni yo lo quiera futuro victimario alguien que la agrede pero eso es en qué cabeza cabe hacer esas cosas señores a la persona que está poniendo te está encrepando a alguien que quiere una orden de alejamiento tú se la da a la misma persona para que se le entregue eso como que no tiene sentido eso 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 da lástima en el vídeo del principio vimos como las hermanas espinosa la hermana espino stefani espino y marcela dicen que su padre en la vega le pegaba desde pequeñita se ha amenazado tanto a ellas como a su mamá y ella se ve ahí como expresan que están cansadas de ir a la fiscalía y no le ponen atención estas se tienen que ver con esta impotencia que acaba de expresar esta esta jovencita en este vídeo con una impotencia terrible porque no tienen doliente señores uno puede ver como ahora la policía puso en custodia a la mamá de este cobarde asesino este este criminal inhumano puso en custodia ahora la madre para que la parezca o sea luego que matan a la víctima es que la policía toma acciones de este sentido pero ya no tiene sentido porque está muerta señores y son demasiados los casos en donde la mujer pone la denuncia y la policía no le pone caso el ministerio público no le pone caso señores gente evidentemente que han amenazado incluso se han confabulado para dejar en libertad para unos supuestos tratos unos supuestos tratos unos supuestos acuerdos que llegan supuestamente entre el agresor y la agredida cuando son falsos veamos este corte por ejemplo mi mamá no quería nada con él él vino a buscar su ropa que le quedaba e hizo lo que hizo ¿y por qué me la mataste? ay Dios me la selló y me la dio puñalas sin piedad me mató a mi hermana fiscales han sido destituidos por esta práctica jueces, abogados han sido destituidos por esta práctica pero cuando es que verdaderamente le vamos a poner énfasis a estas cosas usted sabe que me molesta a mí de verdad que hay noticias en primera plana que no tienen sentido de ser ejemplo los famosos brownies en el campamento este de las de las pro aborto hay una señorita que se llama Carolina Santana cree que yo tenía un estima alto por ella la tenía en otro sitio en mi mente pero me di cuenta de que uno se encuentra con semejantes sujetos en este medio, en Twitter que se expresan de una manera ella dice que fue un atentado de los pro vida increpa a otra persona porque la otra persona dice que no que esto fue un bulto que eso básicamente tal vez fue ella o alguna otra confusión y ella dice que la pueden demandar por difamación pero ella está difamando a los pro vida porque la señorita Carolina qué prueba tiene de que fueron los pro vida que enviaron esos brownies con marihuana qué prueba tiene es cierto lo que dice la otra jovencita usted puede ir a Twitter yo tuiteé eso es cierto lo que dice la otra señorita utilizaron eso lo de los brownies para un sonido para llamar la atención pero hay otro tema es otro tema que trataremos en otro video porque no me quiero extender más allá de los 10 minutos solamente le quiero hacer un llamado tanto a la policía como al ministerio público como a las fiscalías por favor señores vamos a implantar verdaderas políticas que vayan en camino de ayudar a nuestras mujeres vamos a implantar verdaderas políticas que vayan en camino de propulsar realmente políticas que protejan a nuestras mujeres de estos abusadores y también en las casas señores vamos aprendamos a educar desde pequeños a los niños no le aplaudamos que tienen 3, 4 noviecitas y que las niñas tienen que ser calladitas y sumisas y enseñarlas a fregar y a trapear yo estoy de acuerdo en el único punto que estoy de acuerdo con los LGBT los LGBTQ que si yo cuanto a pesar de que yo soy de derecha que para mí eso es bueno no quiero tocar ese tema ahora quiero dejarlo para otro es que no se le tiene que enseñar un rol a los niños si se le debe hacer enseñar sobre su sexualidad desde la casa usted niña usted niño perfecto pero a los niños también se le puede enseñar a fregar a barrer a atender una cama a planchar a mí me lo enseñaron y créeme yo soy muy heterosexual entonces a las niñas también vamos a enseñarle a hablar a decir las cosas a no ser sumisa a no quedarse calladas señores si no vamos a seguir lamentando este tipo de cosas mi nombre es John Levy analista político y comunicador buenos días buena tarde buena noche donde quiera que estés nos vemos la próxima semana o en un próximo video hasta pronto el objetivo de este canal es analizar los acontecimientos sociales y políticos de manera diferente a tu estilo si te gustó el video por favor apóyame en Patreon para seguir haciendo contenido de calidad eso me ayudaría muchísimo el link está en la descripción también puedes aportar compartiendo comentando y suscribiéndote a mi canal es totalmente gratis y si quieres que estemos en contacto por favor búscame en las redes sociales como John Levy buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que estés mi nombre es John Levy analista político y comunicador un abrazo grande y hasta pronto chau chau ¡Suscríbete al canal!